Primero, vámonos un ratito a las calles del Callao, donde mi amigo Aldo Miyashiro está haciendo un trabajo increíble con obras de teatro callejero que intentan combatir el pandillaje y la violencia entre los jóvenes. Veamos. Cachorro tiene las horas contadas. Sicarios lo quieren exterminar a como de luda. Yo soy cachorro, soy el que está pedido. Es un chico correcto, tiene 16 años. ¿Por qué está pedido cachorro? Porque su padrastro la ha cagado. Es uno de los proyectos más complicados que me ha tocado dirigir en mi vida, en confrontación con un público vivo y que estamos muy contentos de presentarlo. Cachorro es el protagonista de esta obra teatral, que muestra las entrañas de una juventud carcomida por la delincuencia. Una obra montada en plena vía pública, en las zonas más peligrosas de Ventanilla, donde reina la extorsión y el sicariato. Que bueno, a los chicos les ha gustado un montón. Se han pegado rápido con la historia, la han entendido al toque, se han identificado con un montón de los personajes, salían los compañeros, mire, igualito a ti, igualito a ti. Soy un escolar que va a ser asesinado por culpa de su padrastro y que el único que quiere hacer en la vida es terminar el colegio para después estudiar. Entonces ya a partir de ahí dije, no, esto quiero hacerlo. Hicimos un casting y acá estamos. Aldo Miyashiro decidió tomar la batuta y dirigir este teatro itinerante, llevar al Arenal la obra Cachorro está pedido, frente a colegios, y tener como espectadores a estos jóvenes estudiantes que viven en un entorno contaminado por la delincuencia. La obra habla sobre chicos en zona de riesgo, acá hay varios chicos en zona de riesgo. Lo que tratamos de convencer a los chicos es que, igual que Cachorro, nadie tiene el destino comprado. Es decir, si tú quieres cambiar, quieres estudiar, quieres ser músico, quieres ser periodista, quieres ser alcohol, quieres ser lo que sea, lo puedes conseguir en base de esfuerzo. Sería más fácil hacerlo en un teatro, ¿no? Pero probablemente si hacemos un teatro, cobramos entradas, todo eso, muchos chicos no irían a verlo. Y sería hablar sobre chicos de zona de riesgo en el corazón de San Isidro. Claro. O sea, bacán también, es una experiencia este teatro, pero a lo mejor esto aplica mucho más directo, ¿no? Tres de la tarde, todo va quedando listo. El escenario es un pampón y la platea unas modestas bancas de plástico. Al costado, jóvenes de diversas instituciones educativas cuentan los segundos para que se abra el telón imaginario. En el teatro apagas la luz, es un sitio cerrado, ¿no? Acá va a pasar una combi, puede pasar un tío borracho, y joder. O sea, puede pasar cualquier cosa y hay muchos disfrutadores. Entonces, es un reto encontrar la forma de que la gente no pierda y el chico que es joven no pierda la atención. Y por eso es que en vez de que el teatro sea hacia afuera, ellos están adentro del espacio de actuación. Los actores van a estar dentro de ellos para que ellos nunca pierdan ese estímulo de seguir viendo. Es complicado, pero lo han hecho. La obra empieza y las reacciones de los escolares explotan con cada uno de los giros y vivencias de los personajes. Y es que no por gusto, este guión ganó el concurso nacional de dramaturgia del Ministerio de Cultura. La idea me la contó una profesora, que me habló precisamente de estos alumnos. Entonces, eso me tocó particularmente porque trataba de un niño de verdad, de un niño de 15, 16 años que de verdad quería terminar el colegio. De verdad se estaba enfrentando esta situación, ¿no? Y muchas veces todos tenemos problemas en la vida, de diferente calibre. Pero este niño particularmente estaba en un problema de vida o muerte. La discoteca se vuelve un lugar neutral, o sea, de nada. No, 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 la gente salió de la discoteca, con toda la gente novia y oscura, porque te podías meter todos los valores que quieras. No puedes exponerte así, no puedes ponerle la cabeza. No, no te estoy poniendo a la cámara para acompañarte. No, este es el territorio del negro, ¿ok? Y más que lindo es nuestro amigo, jamás te vamos a dar la cámara. Esta experiencia es actuar en la calle, o sea, como han podido ver, teníamos arena, teníamos que correr, y entonces es como que es un poco complicado, pero también te ayuda a los sentimientos, a querer correr más, porque explotas. El mismo contexto, que los alumnos te comiencen a hablar, también es como que entras el ruedo y te sientes también un niño. Yo no tengo 15 años, ¿no? Aunque parece. Pero no lo tengo, pero me siento como ellos, y eso es lo bonito de esto. El teatro une, y hasta los perritos se sintieron parte de la obra. El fin se logró, llevar cultura a miles de jóvenes y niños de escasos recursos. ¿Qué te pareció la obra? Me ha parecido muy interesante, y aparte muy interesante, como que se enfoca más a la vida real y capta más a los jóvenes. Solo hay funciones pactadas hasta el viernes, pero el equipo de producción espera que esto se prolongue por muchos días más. La idea, dar una luz de esperanza, que sepan, su destino no está escrito. No importa cuál es su entorno, siempre hay una salida.